Todo alrededor, en diferentes edificios lindantes al mío, están todos festejando. Las minas pasan en la calle diciendo no lo dejan militar en ningún sector político porque tienen miedo de que se coma alguien. En el edificio se escuchan las risotadas de la mina de abajo que se apellida Martínez, el dueño del departamento. Y así sucesivamente sigue la fiesta de pocos que se prolongó durante más de 15 años. Un montón de personas que no tienen mi edad. Yo nací el 11 de mayo de 1974. Orozcopo chino, tigre de madera. Orozcopo común, tauro. Por eso es que dicen lo del fauno y por eso es lo que dicen lo del tigre. No tengo nada que ver con masa. Esa fue una piolada que se mandó la gente que estaba en la revista Sudestada donde apareció la coalición con la revista de Amanda Canepa y apareció también Gustavo Salas. Pasan unas minas diciendo, las mismas minas dicen, tienen miedo de que se coma alguien por eso no lo dejan militar en ningún lado. Tienen miedo de que se eduzca a tal mina o a tal otra mina y que se arme quilombo y por eso lo tratan de trolo. O sea, las propias expresiones que tienen son miserables y no creo que pertenezcan esa clase de expresiones al feminismo. Me parece claramente que expresan un temor que han prolongado en varios sectores desde una lógica bastante miserable. Esos son los diálogos de fondo que tiene la militancia. O sea, imaginate cuál es la preocupación de todos, ¿no? Están todos en el negociado del billete. Están todos en el negociado del billete. Y después FM Latrigo sigue operando criminalmente como toda la vida ha hecho, como ha hecho toda la cúpula de radios que se prendieron a la misma situación, ¿no? Viven de eso, del saqueo y el acoso. De eso viven. Después tenemos a Zayda Chamuk que se fue a Rusia y que hace la conexión Colombia. Después tenemos a... Tenemos a Vilma Ripoll que también hace la conexión Colombia. Y entonces tenemos los juegos esos de dobles... Después tenemos la conexión socialismo para la victoria que se mandan las mismas guachadas. Y así sucesivamente en todo sector partidario hacen lo mismo. Destruyendo por completo la credibilidad política. Lo festejan, se ríen. Militantes en todos lados que se ríen como pensando que el ciudadano es idiota y estúpido. Y después el ciudadano les contesta votando a Macri, lógicamente.